Enredando las mañanas Daniela, ¿nos estás escuchando? Así es, me estoy escuchando y disculpen que se me atrasó todo el trabajo pero bueno, acá estoy siempre es un gusto hablar con ustedes Nosotros te agradecemos muchísimo el tiempo y no te preocupes que parece que hoy todo el mundo está con un montón de complicaciones hay días y días, ¿viste? Bueno, Daniela, dos preguntas que me parece seguís en línea, ¿no? Sí, sí, estoy acá Sí, perdón Dos preguntas que por lo menos desde nuestra parte, desde mi parte digamos, después las compañeras en todo caso me preguntarán me parecen importantes Bueno, la primera, la situación de extender hasta el 23 de diciembre las clases ¿Cuál sería tu visión en todo caso? Sobre la idea de tener a las niñas a los niños, a las niñas, adolescentes hasta el 23 de diciembre un poco uno, más allá de que no tenga si escucha permanentemente comentarios de las mamás y de los papás y de todo lo que viene acarriando esta situación de tener a todas las niñas y a las adolescencias en las escuelas hasta el 23 de diciembre que parece más un castigo que una propuesta pedagógica Y la segunda pregunta que quería hacerte bueno, tiene ya más que ver más particularmente sobre la propuesta salarial que se hizo y contar que se está votando digamos, en la escuela si se acepta se rechaza la propuesta salarial y bueno, hay varias mociones en el medio, ¿no? Así es, bueno es un desastre digamos o sea, realmente es un escándalo lo que están proponiendo porque no hay condiciones de inicia a por para esto, ¿no? Este así que bueno nosotros lo hemos rechazado lo que pasa es que ha sido un acuerdo entre el gobierno y la conducción provincial de la ANSAFES hay que decirlo son responsables de esta situación frente a una ministra como Cantero que es una autoritaria y que tiene cero vínculo con las tres escuelas ¿no? Es decir hoy es una necesidad tener aire acondicionado con las tres escuelas Así es No es una locura todas las oficinas públicas lo tienen y lo tiene el Ministerio de Educación ¿no? Entonces ¿por qué las chicas y los chicos las niñas y los niños van a estar sin las condiciones adecuadas? Es ilógico digamos No, no Aparte te agrego inclusive a eso el tema del agua porque hablando con mamás y de escuela de escuela pública por supuesto pero de escuela vos sabés también que la escuela pública se divide en lugares ¿no? Las de los barrios más vulnerados las de los barrios más céntricos los barrios más céntricos inclusive sin agua y las mamás mandando entre dos o tres litros de agua la mamá los papás a las niñas y a los niños para que tengan durante esas horas que están dentro del colegio Claro pero además la botellita está con agua la ayuda a su sector de niñas y niños en las escuelas públicas la mayoría ni siquiera tienen esa posibilidad ¿no? de llevar su botellita o sea estamos hablando de situación de niñas y niños con todos sus derechos vulnerados no es la realidad de las escuelas públicas es más la realidad de las escuelas privadas y nos parece un desastre además las condiciones laborales digamos ¿no? no son condiciones ni para las trabajadoras y trabajadores de educación ni para las infancias o adolescencias es un necesario porque un calor una situación que nada y además un agobio de todo el año o sea hay derecho a las vacaciones hay derecho a a terminar digamos el año de manera coherente pero por el otro lado y la sobreexigencia laboral que es impresionante en el nivel primario se está pidiendo que se hagan las libretas y a la par de ellos narrativas individuales de los chicos o sea es una situación con este ministerio que preocupa ¿no? porque es muy autoritario y la sobrecarga laboral lo que está generando es cantidades de docentes que además tienen más de un cargo porque si no tienen salarios de pobreza claro entonces hay una sobrecarga laboral y un desgaste de la salud docente que nos está preocupando mucho porque hay muchísimas compañeras y compañeros de licencia licencias médicas avanza el COVID no hay ninguna sobre ese tema no se habla no les importa nada la verdad que la situación adentro de los escuelos no se no se no se tendría más las clases tendrían que ya estar interrumpidas y se tendría que terminar con esta locura ¿no? acordada ya lo digo por el gremio provincial y por el y por el gobierno claro porque yo te consulto por lo que escucho todos los días en todo caso gente de gente conocida que tiene niñas niños hay propuesta pedagógica para estos días porque lo que se escucha realmente pasa directamente al ámbito de lo ridículo mira las compañías pudieron armar sus propias agendas hay autonomía en las escuelas y resistencia entonces se le dio prioridad a las niñentes a las adolescencias que siempre en esta altura del año están en el proceso ¿no? de recuperación de contenidos porque las compañías son trabajan de esa manera pero bueno no es la realidad digamos de lo que quiere imponer canteros la discusión acá está en la postura del Ministerio de Educación de escuelas que se están manejando con cierta autonomía para poder hacer frente a la situación de condiciones laborales que están en los escuelas así es bueno y la última Dani ya te desocupamos en todo caso hubo propuestas salarial entiendo de un 25% otra vez como siempre en varios tramos y hay tres propuestas que como siempre decimos y le cuento también a las compañeras de San Luis Anzafé el gremio de Anzafé es uno de los gremios más democráticos se puede decir porque cada propuesta se debate escuela por escuela se emociona se vota y en realidad después siempre por mayoría se toma una determinación es algo que se rescata permanentemente ¿no? hay una propuesta salarial y hay entiendo por lo menos hasta donde llegué a leer tres mociones la de aceptar la de rechazar con paro de 48 horas y la de rechazar con paro por tiempo indeterminado decime si es correcto Dani más o menos hay tres mociones la número uno es la que hemos propuesto en forma unitaria desde la Constitución Directiva del San Ferrosario con otros sectores esa democracia sindical que nosotros tanto valoramos tenemos que decir que está cuestionada hoy porque nos llevaron a un escenario absolutamente ridículo en el que hoy 15 de diciembre estamos votando una paritaria que viene demorada 15 días con lo cual digamos nosotros hemos planteado la situación de rechazo porque sigue dejando los salarios en la línea de pobreza con un cargo seguir siendo pobre y plantean porcentajes que un 20% en un salario de 200.000 pesos es una cosa un 20% un salario de 120 130.000 pesos es otra cosa si está manejado de la perspectiva de la canasta familiar que es el INDEC que está planteando 217.000 pesos entonces por supuesto que nosotros priorizamos la asamblea priorizamos la votación en las escuelas pero dejamos claro que es un escenario burocrático de la Constitución Provincial de Ansafé que tuvo la propuesta a hacer no hay un acta donde el gremio reclamara al gobierno determinadas cosas solo la propuesta al gobierno no se sabe qué pidió el sindicato y llamaron a aceptar la propuesta realmente es un escenario muy complejo sabemos que las compañías y los compañeros están con un ajuste terrible con una situación que toda la clase trabajadora lo estamos viviendo y es realmente muy muy preocupante la situación que se vive ya vamos a rechazar la propuesta y a un paro la semana que viene condicionado claramente por una conducción provincial que está haciendo este escenario con un acuerdo con el gobierno así es compañeras no es cintia en el piso alguna consulta no la verdad que escuchando ahí con mucha atención y preocupante la situación que bueno que mayor o menor medida se repite lamentablemente en otras provincias bueno muy bien entonces Daniela te desocupamos habría muchísimas cosas para charlar pero como vos desde el fin de año absolutamente todas y todos detonados y estamos corriendo también un poco con los tiempos te liberamos porque sabemos que estás también obviamente con tareas dentro del gremio se está llevando adelante la votación y eso que vos decís las niñas los niños y los adolescentes también hoy en los colegios una situación que realmente no se puede repetir hay que revertirla inmediatamente es muy complejo lo que está pasando se están desmayando las niñas los niños en el colegio les falta la compañera en San Luis se están desmayando o sea las mamás y los papás o igual eso te quería decir acá hay una política nacional que nos llevaron a esto no es solamente de la provincia de Santa Fe la Cetera fue a firmar acuerdos cada vez que firmó una paritaria por el ciclo electivo y eso hay que decir la producción paritaria celeste la que nos lleva a la producción nacional también en esta situación no es solo de las provincias la Cetera tendría que estar organizando un plan de lucha nacional y haber convocado a congresos para poder definir la paritaria porque cerraron la paritaria aún con el 97% pero por debajo de de ilusión porque está en relación a que es al año entonces nosotros vamos a ser muy duros con eso o sea es una conducción burocrática nacionalmente y no estén faltando el ajuste que está aplicando tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial porque tienen todo en su convivencia con el gobierno fernández totalmente de acuerdo bueno entonces daniela te despedimos te agradecemos muchísimo muchísimo tu tiempo y seguimos aquí en el enredando seguimos pendientes por supuesto seguramente el año que viene vas a recibir muchas llamadas de nuestra parte bueno muchísimas gracias gracias bueno compañeras ahí estábamos hablando con daniela vergara les contar que daniela vergara es docente como ya como ya dijimos al inicio es secretaria de prensa de anzafe rosario anzafe es el gremio que nuclea a los docentes provinciales públicos aquí en la provincia de anzafe y es secretaria de prensa siempre hablando de anzafe rosario también daniela es una militante dirigente del espacio de izquierda socialista bueno me parece que es muy claro lo que comentaba daniela no si la verdad que si y preocupante enredando las mañanas el programa de la red nacional de medios alternativos